La Plataforma Musical de Venezuela O.M. Record Apoyando nuestros talentos Apoyando nuestro talento Guayabito vacilento Decime por qué te atreves Viniste a molestarme en estas cuatro paredes Bebí sábado y domingo bebiendo como se ve El lunes, martes y miércoles también me jodiste el jueves El viernes en la mañanita Volve a caer en tus redes Y hoy vienes a convidarme sabiendo lo que sucede Bendito sea Dios caramba Guayabito no me lleves No quiero que con la caña mis ojos tristes se anieguen La quiero mucho pero ella a mí no me quiere Cómo olvidarla y que mi amor no la espere Y tú en vez de aconsejarme Guayabito mala sangre Viene a invitarme a salir con más mujeres Me estoy muriendo Guayabito no me enredes Estoy sangrando Mire la herida no es leve De los guayabos que han hecho No he visto otro más arrecho Porque este mío ya se convirtió en la sede Cargar la vida en un hilo Ay en un hilo Ya yo de esto me cansé De andar por allí guinando Cariño es mejor caer Ya te fueron con los chismes Coja camino que yo no la tajaré La leche que da su vaca No alcanza ni pa' el café Que se la mame el becerro Si no mames el a usted Yo estoy saliendo con otra vieja ¿Y qué se le va a hacer? Usted tardaba bastante mi amor Pa' dejarse ver Ni que yo fuera de hierro Pa' aguantarme estos estrés El que no limpia el conurco Al monte le va a carecer Nunca faltarán ladrones Pa' venir robar y comer Ya le saltearon el mar Y ahora qué va a recoger Y lo que más me da risa Que usted no supo quién fue Con otro pico amarillo Pico amarillo Me hace recordar la infancia Cuando le echaba piedras Por una fonda Cuando llegaban el tiempo Tengo de mango a mi casa ¿Dónde estarán mis amigos? Los que conmigo formaban Esas grisapas Con las franelitas rotas Y en tu caítos Yo roje mango de los cachete a las patas Un día me dieron dos pelas Mi madrecita carita Que Dios la tenga una santa Con las alitas partidas Se cayó una paraulata Las ligas me las picó Y esa tarde me hizo Embainar de mi papa Mis amigos pajarenos Aún son profesionales Servidores de mi patria Juan Ramón es abogado Y Rogelio es un pediatra Yo fui el que nunca estudié Lo que yo sé Lo aprendí ardeñando vacas Yo tengo un fundito propio Con las cercas paraditas Y no se lo debo a nadie Se llama huevo de gallito Se llama huevo de gallito En donde la tierra vale Huevo de gallito En honor a mi caballo En el que salgo a pasear El fundito por la tarde Toda la gente me saludan en la vía Cuando me ven reventando Por ahí las cuerdas de alambre Compongo mis pasajitas Cuando baño el ganadito En el coce los corrales La inspiración me la trae La mosca que me le adorna El lomo a los animales Tienen el ritmo De los cascos de las bestias Por un tope al veraní Agüestripando terronales Se oye bonito Como el pecho del ganado Cuando empuja la hojarata Entre zozca por un ales Ay, 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 llanura Para los amantes de los caballos Pregúntenme que me gusta Pa' responderle mi pasión Son los caballos Los tuviera por colores Y los cuidara Como se cuidan los gallos A un rucio garza morena Lo llamara seis de mayo Un ranito punch y crema Primero yo lo detallo Pa' ponerlo rey de espada Y monta ese tarajayo Niño alegre Uno amarillo Al castaño palo y rayo Una Rusia para un lata En ese color no fallo En llamarla a la palmita De ver como para el tallo Yo creo que mejor me voy De aquí de los guatajines Ando molesto contigo Todo es que le echó pata y diente Como el burro de pijire Me he venido dando cuenta Que usted ya ni me recibe Ni con beso ni un abrazo Es mejor que me retire Y a salir cuando yo quiera A mí nadie me prohíbe Vaya que la lama usa Porque la besé un caribe Yo de la pura ranchera Me bañé con los chigüires Haga lo que le dé ganas Conmigo usted ya no vive Aquí me voy mojandito Con las goticas de un aguacerito blanco Trocha, trocha, caballito Ya nos mojamos con esta brisita de arco Voy partiendo los rebaños Con la música del casco De mi caballito ruso Dejando abiertos los pasos Revolviendo los ganados De los diferentes actos Dejando lágrimas mías En las hojas del mastranto Vengo dejando recuerdos Para no cargar con tantos En cada litera dejo La amargura de un mal paso La tristeza de un olvido Las semillas de un fracaso Pa' que retoñen todita Con el agua de este chubasco El marrano sabanero Guaruriente lunestero Da gusto verlo que josa Así voy a jazar yo Este golpe tan llanero Volteándolo con la trompa Soy más criollo que los chungos De un mordeñador de fondo Huedi hondo a leche calocra Soy un llanero avispado Donde hay muchos amarrados Yo sé escoger mi remonta Mi canto baila el sudor De la bestia que galopa Cachó con gusanera Abuela rejó mi agua y voz El topico y la creolina Se me entremetió en la ropa Yo soy más criollo que el suero Donde se ahogan las moscas Con los dedos de la mano Me raco de membro a boca Del sabañón de las patas Me gusta el olor que bota Y rascarse los geles Filo de una maqueta Que más sabrosa Rubén Bonilla ¡Vamos! 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 Yo puse la soga de moda El alo y también la soga Tres camisotas Arriba de una tarima Cargan como siete escoltas Soy un pozo de cariño Soy una alpargata ronda Ser el chón es una vaina Ser humilde es otra cosa También hay borrachos necios Que cachetear los provoca ¡Vamos! 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 ¿A dónde andará la fama? Y yo a qué quiero encontrarla Y tan lejos se me pone ¿En qué país andará? ¿A la o de quién estará? Dándole satisfacciones ¿A dónde andará la fama? Y yo a qué quiero encontrarla Y tan lejos se me pone ¿En qué país andará? ¿A la o de quién estará? Dándole satisfacciones No se le olvide Cuando venga pa' estos lados Si es que ha pensado Viajar por estos rincones En mi ranchita Tiene las puertas abiertas Es muy humilde Pero todavía se come Si está de suerte Le brindo algo de café Ay, tú un chincharruguito De ese par de horcones A ver si yo tengo un lugar en tu haber O de una vez derrumba A mis ilusiones Chicharrita veranera Desaloja el más aguaro Y así como yo ando ahorita No estoy pa' su salgazaro Cargo el alma poquitica Y en brazos del desamparo No hay que llorar de apenita Póngale a su canto un paro Mi mujer cogió la pica Por chismes que le contaron Aunque ayer de mañanita Todavía entra oscura y claro Apenas el pataruzco Se había zumbado del taparo Apenitas le vio el bulto Cuando iba cruzando el claro Entré al rancho maribundo Con unos caprichos raros Mi escopeta clarita Y me imagina el disparo Viendo en el encendedero Un medio fondo azul claro Sentado en el maquinero Las lágrimas me brotaron Si yo volviera a nacer Me escogería otros lugares Mis veces volví a crecer En las costas del Guanare En el rancho el caballese Bajo la sombra un bucare Donde no faltó el piquete Y a pesar de los pesares Donde por la tardecita Se le huye a la mapanare Se oye un carro cuando grita En los inmensos palmares Y de carne fresca cerquita Cuando pilla un chiriguare ¿Qué hago con un mundo vano De angustias y malestares? ¿Qué más riqueza que el llano Amigos y familiares? Y a un Dios que le oro temprano Pa' que no nos desampare Tiempo de agua que te cuajas así Y a la inmensa llanura Pones a mi pensamiento A soñar en la espesura Con el viejo cacería Con mi gente y mi montura Y mis dos viejos del alma Dios los tenga en las alturas Piro clarito a papá Con su mediana estatura Nunca nos avanzaná Fueron verdes o maduras No sé de dónde sacó Tanto amor pa' sus criaturas Mi madrecita querida Mi madrecita querida Como extraño su ternura Hoy solo el recuerdo atrás Dobla en mi envergadura De su carita dormida Bajando a la sepultura Bajando a la espesura Bajando a la espesura Me fui quedando perplejo Y en un cerrar de pestañas Y el rancho que me ama extraña Donde me criaron mis viejos Sentir desde las entrañas Un gran dolor que me empaña Y me quita los reflejos Porque el sinino se amaña Y siento que me regaña Que porque me fui tan lejos Sé que al correr de los años Se te han reportado los daños Y te encuentras disparejo Tus orcones son de antaño Con guafas de atravesaños Quejías con bejuco y rejo Te imagino a costa el caño Y con lágrimas me baño Y de tristeza me añejo Ahí es cuando más te extraño Porque en ti llevé regaño Latigazos y conseros Vivo cantando por ahí Alegrando corazones Mientras escucho decir Mientras escucho decir En voz de algunos bocones Que soy el cantante errado Porque no cobro millones Vivo cantando por ahí Y hasta que no me sacuda lejos De estas poblaciones Conrumbate a las ciudades Donde hay ricos por montones A cantarles con mis cuatro En sus privadas reuniones Nunca van a relucir Mis criollas composiciones Eso conmigo no pega Entiéndanme las razones Lo mío es una jarala Donde truenen los bordones Y un peguero que despida Un grito de sus pulmones Se identifica conmigo Del sombrero a los talones En una tarde de mayo Cuando el lomo de mi caballo Salía a la cimarronera Amarra a este cimarron Que andaba de correr Lomcuay de la guada pa' afuera Ya con el salvajitico pitao Paseo a guanarito Como pa' que yo lo llera Desafió mi valentía Y como un alma perdida Se disparó a la carrera Le di rienda Quinta y plata Mocho jodió por las patas El rey de las mañoceras A punta y toga Le di un lazo Tramole a otra Y sigo un cachuevenado Del templón de aquella fiera Un nubarrón Hizo como una maraña Como grabando la hazaña Pa' que después le escribiera ¡Suscríbete al canal! Al hablar de cimarrones Se habla de chispas y cojones Dentro de una mañocera De sabanas extendidas Donde el peligro Camina pegado de la capotera Es hablar de tromoleo De un ailo Apunta el rodeo Sobre una bestia frenera De pitivo en la espesura Sacudiendo la llanura En una tarde mallera Cimarron de mil lasañas El terror de la guionada Cuando pita en la pradera Es llanería Es camino a esta vecía Animal que se respeta Dígalo quien lo dijera Por eso yo ya tengo Mi cimarrón El más grande Correlón de la música llanera Cuarátaro del potrero Tiempo que no te veía Ya ponle treinta y cinco años Yo aprendí en tus ramazones A leer y multiplicar Permíteme guarataro Contarle a toda mi gente Esta historia tuya y mía Guaratarito de mi alma Que tú me viste llorar Cuántos regaños me dieron Aprendiéndome la tabla Vaya prendasela bien Porque antes de la cena Se la voy a preguntar Cuántas veces repetí Cinco por ocho cuarenta Tres por ocho veinticuatro Arriba tus ramazones Tú te debes recordar Guaratarito 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 Mira que placer me das Quiero que conozcas Quien que te quiere saludar Mi esposa, mi compañera Te la quiero presentar Ellos mis hijos Oriundos de la ciudad Siempre les hablé de ti A ellos y a su mamá Tanto que siempre decían ¿Cuándo nos vas a llevar? Guaratarito Viejo Prácticamente Casi fuiste Mi papá Moneando Tus ramazones En ti yo aprendí A cantar Testigo La vaca vieja Que siempre Venía a sombrear Los chiriguares Venían A esgarrafatar El ganao Bajo su sombra Toro Y no vi Ya se echar Y yo pillaba Con ellos Los aprendí A remedar Música 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 Cuarátaro Campesino Que quedaba cerca Al tanque Me acuerdo Que me mandaban A acomodar La manguera Porque lo iban A llenar Pa' que bebiera El ganao Todos los días A la una Me tocaba Esa tarea A avisar El tanque lleno Y yo me ponía A jugar Ahí llegaban Las abejas A vista En la orilla El tanque Yo las tiraba En el agua A todo muchacho Inocente Pa' ver Si sabían Nadar Y mi abuela Y mi abuela Cansadita Dándole al rabo La bomba Y aquella agua Derramando Se me sorprendía La viejita Hablándome Por detrás Un latigazo En las costillas Abrazo Que me hacía Mía Ahí mismo Corría a tu brazo Cuaratarito A llorar Me encaramaba Bien alto No me podían Alcanzar Me amenazaban Tú te tenés Que bajar Tú no vas A dormir allí Te lo puedo Asegurar Pasaba el día Sin comer Arriba De tu enramar Caía la noche Todo muchacho Le temía La oscuridad Ahí me llegaba Mancito Y las tenía Que pagar Hoy me siento En tus raíces Guarataro A recordar Viendo a mis hijos Entre tus ramas Jugar Viendo como Pasa el tiempo Y tú no cambiaste Ná El abuelo De mis hijos Árbol De la libertad OM Reco La disco tienda Con la mejor variedad En música Atendida por Oscar Mayado Intercambio Tienda Seguir De la libertad De la libertad A recordar Enегда Vi Que De la libertad En Gracias.